Este tutorial está orientado a quienes deseen instalar Yalview en un sistema operativo macOS. En este caso entran a yalview.org y se dirigen hacia el enlace download, presionan ahí y los va a llevar a la página de descarga. Es muy probable que la gran mayoría de ustedes que tengan macOS X ya tengan instalado la última versión de macOS que es la versión catalina. En ese caso deben seguir la sugerencia de Yalview, descargar el link para OS X Catalina. Cuando completen esa descarga van a tener en su computador un archivo con extensión DMG, Yalview Offline macOS App DMG. Presionan sobre ese archivo y lo que se va a abrir es el instalador de Yalview, el cual es bastante trivial el proceso porque lo que hay que hacer acá es arrastrar este icono hacia la carpeta de aplicaciones. Y con eso se copia la instalación de Yalview en su computador. Y para poder ejecutarlo después deben ir a aplicaciones y buscar obviamente el icono de Yalview donde ya va a estar instalado. Y simplemente hacen doble clic sobre ese icono y se va a iniciar Yalview. Si les aparece este mensaje por supuesto lo que hay que confirmar ahí es que desean abrir la aplicación. Bien, cuando Yalview comience a cargarse van a ver una ventana como la que están observando ahora. Voy a completar digamos el tutorial esperando que se cargue completamente Yalview porque van a observar que por defecto Yalview abre algunas ventanas que son como una demostración digamos de sus características. Entonces con algunos datos precargados como lo que están viendo ahora que aparece en la pantalla. Si ustedes quieren explorar eso pueden revisarlo pero para efectos prácticos de cómo vamos a trabajar nosotros con el software. Finalmente vamos a terminar cerrando esas ventanas y dejando simplemente la instalación de Yalview limpia para poder trabajar.